Ahora sí, después de esta presentación de ustedes, tengo que ir a tomar una decisión muy importante. Ay, dale. Cha, 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 cha. Muy bien. Porque mi decisión el día de hoy se basó más en las ganas, en la creatividad, en hacer que no muera el amor. Porque el amor hay que trabajarlo día con día. Y por esta razón escogí a las que yo creo que le van a echar ganas, que lo demostraron y que van a sorprendernos. Mi primera elección es... Eli. Eli ha demostrado que no importa la solidez de una relación, hay que mantener la llama viva, ya sea con cualquier cosa y creatividad, y complaciendo a tu pareja. Y mi segunda opción... Andrea. Andrea porque tiene muchas ganas, porque está dándole vueltas en la cabeza de cómo hacer y disfrutar su cuarto rojo, que ha tenido muy pocos. Así que, Andrea, una por el equipo. Muy bien. Esa es mi decisión. Retiro. Muy bien, chicas, ya mi elección fue echada. Luego le avisará el poder del amor, me retiro y las veo más a ratito, ¿va? Oye, Vanessa, y ayer habían dicho algo de la urna con la urna, ya sabrán, con los mensajes, pues para escribirlo, se las van a traer la urna. Para que hagan su mensaje. Muy bien. Piénselo bien. Puedes cambiar de destinatario. Vanessa. Sí. Ah, podemos cambiar de... No. ¿Qué? En la privada de botes. Andreina, ¿tú que eres la líder? Ve a Podrum para que revises la decisión del cuarto rojo, ¿verdad? Ok. Vaya para. Y la puede compartir. Claro, lo van a saber. Claro, por eso me dijeron. Ábrelo ya. Ábrelo. Está heavy. Bueno, yo me duermo. La primera. Es una persona que mete cizaña de vez en cuando. Pero si yo no he postulado. Ah, pues soy yo. Y es risueña. Ah, pues soy yo. Ah, no soy yo. A ver quién creen, a ver votación. Cizañosas todas somos. Eli, ¿qué dices? Que si no somos todos. Ábrelo, Ábrelo. Ábrelo, Ábrelo, Ábrelo. No me dejaron decir el por qué. No, no importa. Ya sabes por qué sí. Ya sabes por qué sí. A ver, vamos a ver si adivines. La segunda chica es muy apasionada, no soy yo, listo que bien, tiene un carácter muy fuerte. Andrea. ¿Quién dice? Jessica, Andrea, Andrea. Jessica, ¿quién dice Jessica? Yo, Andrea. ¿Quién dice Andrea? Andrea, Andrea, Andrea. Es que dijo, o sea, no creo por lo de vestirse. Lo de Estreo. Ajá. Así que he listo. Chicas, chiquitas, papeles. Papeles. Pero vamos a hacer los papeles. O sea, los papeles. Que van a hacer el baile de los triodos. Chau.